¿Qué es el hotel Río de Madrid? Cuenta atrás para la apertura del Hotel Río de Madrid. Este establecimiento abrirá sus puertas a mitad de julio. Los precios de las habitaciones irán desde los 135 euros para las habitaciones estándar a los 1.500 euros para la suite presidencial. El hotel contará con 585 habitaciones. Ubicado en el icónico edificio España, con 117 metros de altura, este hotel de cuatro estrellas estará coronado en la planta 26 por un Sky Bar accesible tanto para los clientes como para los madrileños y turistas que quieran disfrutar de unas vistas 360 grados de la capital. El hotel contará, además, con una piscina exterior en la planta 20 y una megasala de conferencias y reuniones con capacidad para hasta 1.500 personas. El edificio España, que en sus orígenes fue propiedad de Metro Bacesa, se inauguró en 1953 y acogió durante años el emblemático Hotel Plaza. En su primer hotel en Madrid, la cadena quiere tener muy presente la esencia de la ciudad, así como la historia del edificio, y combinarlo con referencias a Broadway y la 5ª avenida. Así, los bajos relieves, mármoles y otros elementos protegidos ocuparán un lugar privilegiado en las zonas noblas del hotel. Desde Riu, esperan una ocupación del 65% en el momento de la apertura y estar ya lleno en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Las plantas inferiores del hotel, en manos de Corfin Capital Real Estate, irán destinadas a grandes marcas de moda y retail, así como a un restaurante.